Lo podemos aprovechar según la aplicación y también el modelo de cámara que hemos comprado. Si estoy en una cámara básica de entrada, usualmente va a ser un promedio de 5 cuadros por segundo. Entonces esta cámara me va a permitir hacer una secuencia consecutiva, digamos, de un retrato, estoy haciendo movimiento y tengo 5 oportunidades de visualizar esto. Bueno, entre más va a avanzar el modelo, digamos, si vamos a un modelo de 10 fotos por segundo, tenemos la de EOS 7D Mark II, por ejemplo. Esta cámara nos va a dar la habilidad de tener en un segundo 10 cuadros. Pero también si necesito esa alta velocidad porque estoy haciendo algo que me interesa capturar, tenemos la opción de 14 fotos por segundo en la líder de línea, la 1DX Mark II. Entonces, teniendo la habilidad de ese modelo, activar en vivo la pantalla y me va a dar 16 fotos por segundo. Entonces, la habilidad de cuántos cuadros voy a tomar es según la aplicación y mi limitante va a ser qué modelo me compré. Entonces tenemos que ver eso, cómo compaginar lo que estamos haciendo en la aplicación que vamos a dar el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!